Pasecantines y viñun ayun Miñun lo hico, niñun lo hindo, si vi Y así suena, poppier de reyes, oiga Pachineacuy, al onda vine a Coyulluí 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 ¡Tas a cantines y vien yo la llor! ¡Mino la viejo y yo no en dos y vien! ¡Tas a cantines y vien yo la llor! ¡Mino la viejo y yo no en dos y vien! ¡Mino la viejo y yo la llor! ¡Mino la viejo y yo la llor! ¡Mino la viejo y yo la llor!